La Superintendencia de Seguros intervino y cerró de manera indefinida la empresa La Comercial de Seguros ubicada en un edificio de la avenida Gustavo Mejías Ricart. Empleados de esta empresa con 14 años en República Dominicana, visiblemente exaltados, explicaron que la institución no tiene motivos válidos para tomar estas acciones. Manejado desde el señor Cueva, la abogada Duque y el mismo Euclides Gutiérrez. Él mismo lo solicitó. Pidió una tregua hasta el martes para regularizar y empaparse de que todo estaba en orden, que aquí no había ningún tipo de problema, que solamente era una aceptación en aumento de capital que la empresa lo está haciendo voluntariamente. Nosotros tenemos todo, todo, quién extorsionó, quién llamó, quién lo hizo, las reuniones grabadas, todo. La primera que extorsionó fue la abogada Duque, la que fue abogada desde cuando la liquidación de Baníntel. Eso lo puede buscar cualquiera y el que tenga cuatro debe frente y tenga uso de razón, debe saberlo. Eso es así. Esa es la razón por la que nosotros estamos aquí para tomar el control de la compañía en virtud del mandato que nos da la ley 146 sobre seguro y fianza. La resolución dice que se va a cerrar porque hay problemas económicos, etc. En el caso de Bernardo Peralta, con nueve años laborando en el lugar, dice no saber cómo contribuirá para dar el sustento a sus cuatro hijos. Y al igual que él, otros empleados dicen quedar en el limbo, pues no esperaban que algo parecido pudiera suceder. Se lo decimos, pues se pongan los pantalones con sus funcionarios, ¿me entienden? Que tienen, porque lamentablemente nosotros los pobres no podemos estar pagando de donde no hay. Yo tengo una familia, tengo un lugar de resolver, ¿y ahora? Normalmente la ley establece que deberían haber hecho un proceso, notificar primero, pero simplemente hace alrededor de 15, 30 días hicieron una congelación de las cuentas bancarias sin previo aviso y hoy aparecieron. Estábamos operando regularmente, como todos los días, y ellos llegaron a una intervención aquí definitiva. De su lado, el abogado de la Comercial de Seguros dijo que esta intervención se ejecutó porque se negaron a pagar una extorsión de 500 mil dólares a funcionarios de esa institución y que oportunamente revelarán sus nombres. Nosotros estamos exigiendo una visita sorpresa a la superintendencia para que vea la corrupción que allí existe. La Comercial de Seguros le crearon una situación que tiene que ver con la capitalización y la empresa la cumplió, pero nunca le respondían ni le aprobaban. Luego que nosotros nos presentamos a esa superintendencia de seguros, aquí a la empresa viene un abogado y dice que tiene la solución del caso y que la solución se resuelve con 500 mil dólares. César Amadeo Peralta adelantó que tienen pruebas que respaldan su inocencia y que presentarán en lo adelante. Con esta intervención de la superintendencia de seguros, más de 80 personas quedan sin empleo, dejando en desamparo al mismo número de familias, por lo que piden a las autoridades esclarecer el caso.